Y claro, el más esperado del día de hoy. Tutorial para recuperar a su ex, versión femenina, cómo recuperar al vato. Lo que tenemos que entender primero es por qué la dejó el vato. Primero hay que hacer un análisis. Si a usted la dejó el vato por castrosa, y entiendas el término no molestona, entiendas el término castrosa, como una mujer que castra metafóricamente a un hombre. ¿Qué es castrar metafóricamente a un hombre? Mascularlo, quitarle su masculinidad. Si usted hacía cosas que le quitaban la masculinidad al hombre, cómo regañarlo, cómo portarle ese como su mamá, cómo decirle qué hacer, etc, etc, etc. A usted la dejaron por castrosa. Si usted la dejaron por castrosa, es muy fácil. Solo demuéstrele al vato que reconoce su masculinidad, y apláudale su masculinidad, y deje de ser castrosa, lo recupera así. La otra es que la dejaron por otra morra. Entonces lo que usted va a hacer es lo mismo. Usted se va a desaparecer, y va a trabajar en usted, y va a demostrar que ahora está bien bueno.